mi amigo Nicolás Cortés como estás espero te encuentres muy bien aprovecho este vídeo para mandarle saludos a todas aquellas personas que te siguen en tu página de facebook como el bananero el bananero de Urabá o en youtube como Nico Cortés gracias por tus consejos por tu sabiduría y que Dios te bendiga siempre este vídeo lo hago para mostrarles el avance del colino del hijo que estaba atrasado que le colocamos hace aproximadamente mes y medio dos meses el capuchón o el condón viagra estaba más o menos en este tamaño cuando lo iniciamos y si se dan cuenta miren todo lo que ha crecido una hoja que perdió 2345 hojas en dos meses lo que ha rendido en el día de hoy le voy a hacer una pequeña demostración de lo que me has explicado del hércules que va a ser una pequeña incisión de esta herramienta en el suelo para airar la tierra en forma de U como nos lo has explicado en forma de U esto ayuda a oxigenar la tierra se hace aproximadamente a 40 centímetros del tallo para no ir a dañar la raíz que quede siempre bien bien compacta bien disuelto y procedemos a aplicar los 200 gramos de abono aquí tengo una medida en pvc hecha por mí y la tengo numerada con el número 100 también manejo la de 30 gramos que es para el topivano lleno completamente son 100 gramos y hago la aplicación donde hice el hércules nuevamente otros 100 gramos y nueva aplicación como me lo explicaste en estos momentos de verano de sequía con la ayuda de una bomba de espalda solamente con agua humedecemos todo lo que hemos levantado lo que hemos removido para tener una mejor absorción del abono hacia la planta muchas gracias por tus consejos los estoy poniendo en práctica a todos y me han funcionado se los recomiendo para todo aquel que quiera iniciar estas prácticas en el cultivo de plátano o de banano muchas gracias a nicolás cortés el bananero